Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Alzaga, soy integrante de la Cátedra de Cultura, Tecnología y Educación de la Carrera de Ciencia y Educación de la UMPA Huaco, y en esta oportunidad nos estamos presentando acá con Lucas Vang, los dos integrantes de la UMPA Huaco. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lucas Vang, como bien decía Julieta, y bueno, trabajamos en esa asignatura que forma parte de los profesorados en educación de la universidad, de la unidad académica, y hoy queríamos traer a este espacio este trabajo que consistió en unas narrativas que estuvimos trabajando con los alumnos de la Asignatura de Cultura y Tecnología Educativa, principalmente sobre lo que fue este paso de la visualización de la enseñanza en el sistema superior, principalmente a partir de la experiencia de ellos. El trabajo se llama Malestar Digital, y lo que nosotros pensábamos en este sentido es que el malestar es una molestia, digamos, ¿no? Y como toda molestia, tiene que tener algún culpable, y si bien es cierto que cada época tuvo su forma de estar mal, la cultura digital muestra en algún punto o se presenta con mucha positividad sobre los escenarios de cambio, y nos parecía que la pandemia puso en evidencia que había un malestar que estaba habitando en el fondo de estos procesos de subjetivación que hicieron que el proceso de virtualización saliera a la luz. Para eso, el malestar digital que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando desde tres lugares, desde el acceso y la conectividad, desde la mirada sobre los otros, y desde la mirada sobre uno mismo. Así que, bueno, empezamos o continuamos desarrollando esta idea de malestar digital. Bien, con respecto a este primer eje sobre el acceso y conectividad, nos pareció importante poder expresar desde acá, porque cuando hablamos de sociedad informacional, o del conocimiento, o de los saberes, generalmente comprendemos la necesidad de trabajar sobre el acceso y la conectividad. Temas que están en agenda ya desde la cumbre de Ginebra y Túnez desde el 2003 y 2005. Y particularmente en el caso de la educación se ha vuelto un papel común, porque siempre que se masifica algo, surge la idea del acceso, y la escuela en general es un difusor sobre ello. En los últimos tiempos, cuando hablamos de la virtualización, o este pasaje a la virtualización, en la educación aparecen diferentes problemas del sistema educativo que ya venimos conversando hace tiempo. Y si bien sabemos que quizá las universidades o el sistema superior se encuentran más preparados, porque ya estaban previamente, previo a la pandemia, digamos, contaban con un campo virtual, una propuesta de formación de grado o posgrado a distancia, o clases semipresenciales, es cierto que la migración total de una cultura profesional y estudiantil genera profundos dolores, y sobre todo, malestades. En este sentido, a partir del disparador sobre cómo vivenciaron este pasaje de la presencialidad a la virtualidad de nuestros estudiantes, nos encontramos con un eje clave para pensar este malestar, que son justamente las condiciones materiales de acceso y conectividad. Pero a su vez, al analizar las narrativas, pudimos ver que dentro de este eje aparecen tres grandes problemas. Por un lado, el que se relaciona a que haya un solo dispositivo entre la casa, en segundo lugar, el tema o el problema de la conectividad a internet, y por último, un malestar por no poder adaptarse a la virtualidad. Con respecto a este primer tema de la disponibilidad del dispositivo, vemos que en general, en algunas narrativas, aparece el problema de que se cuenta con un solo teléfono celular o una sola computadora en la casa, que se tiene que compartir con otros integrantes, por ejemplo, hijos que están en edad escolar. En el primer ejemplo, sí, que cuenta allí la estudiante, dice que cuenta con un solo dispositivo en la casa, que tiene que compartirlo con su hijo que está cursando también, y que por esa situación tuvo que abandonar una materia. Claramente, pensamos, cuando vemos esto, en la brecha de acceso. Cuando hablamos de brecha de acceso, claramente también nos referimos a estos planes que tenemos ya desde el 2010, desde Argentina Conectada y los planes educativos, en donde en general se vincula este tema con el acceso material a una computadora por alumno, en primaria y secundaria, ¿no? Pero nos parece importante que, además de pensar en el acceso material, podamos también problematizar esto de un enfoque multifacético. Y con ello nos referimos a pensar en la frecuencia del uso, a pensar en las formas de uso, en los lugares y las disponibilidades. Además, es importante pensar que en el plano simbólico, sí se da otro acceso, el de la ser escolar en los tiempos y lugares del hogar. En segundo lugar, aparece el problema del tiempo y del espacio. Y ahí vamos a la segunda narrativa, en donde la estudiante dice que convive con un niño a las 24 horas y por lo tanto no tiene un lugar propio para poder dedicarle al estudio y debe recurrir a hacerlo por la noche. Entonces vemos que aparece otra vez, quizá a partir de otros estudios de otros dispositivos, el problema vinculado a la domesticación del dispositivo. Cómo encontrarle un tiempo y un espacio allí. Que en prepandemia estábamos un poco acostumbrados, por lo menos, a distinguir el momento de ocio con el de escolaridad, con el de vida familiar, etc. Y ahora todos esos espacios conviven y hay que llevar a cabo ciertas negociaciones internas. Desde la teoría de la objetivación, perdón, de la domesticación, podemos pensar en la objetivación y la incorporación de la tecnología en nuestros hogares y en esa dinámica familiar que se genera. Y que quizá esto es un eje nuevo e innovador que trae la pandemia. Que quizá no estaba en algunos hogares hasta ese momento. Entonces, en el primer caso que vemos allí, hay un problema también de prioridades con respecto al aparato, ¿sí? La estudiante, que a su vez es madre, debe dejar una materia para poder dejar a cursar a su hijo usando el mismo dispositivo. Y en el segundo caso vemos que también la mujer, la madre que es estudiante, debe también pensar en buscar otros lugares para poder hacerlo u otros tiempos. Y acá claramente aparece la problemática de género, porque son mujeres que son las que llevan a cabo las tareas de cuidado y las tareas del hogar, además de las laborales de formación. Esto lo conocemos como contracción del tiempo, ¿sí? Porque se produce un conflicto, porque hay múltiples roles y a su vez una sobrecarga de ellos. Pero decíamos que en este eje nos interesa también pensar que dentro de los dispositivos aparece una competencia de los tiempos destinados al mismo dispositivo. Y no solo que varios integrantes de la familia deben usarlo, sino que el mismo integrante tiene que usarlo para múltiples tareas. Como vemos en el tercer caso, en donde un estudiante dice que hay como un continuum, ¿sí?, de su tarea dedicada, tanto laboral como profesional y académica, y no puede separar sus tareas, sus usos de ocio y de trabajo en el mismo dispositivo. Bien. La segunda pata, como siempre y muy recurrente, tiene que ver con la falta de conexión a internet, o una mala conexión a internet, y en algunos casos, o sea, de la infinidad de ejemplos que teníamos, tomamos dos, en donde una menciona que no tiene suficiente servicio en la zona, y por otro, que internet se saturaba y se perdían las clases o los videollamantes. Y acá nuevamente aparece el problema de la brecha digital de infraestructuras, ¿sí?, que en nuestro país, en las localidades, al interior de cada localidad, aparecen los problemas de dispositivos tecnológicos, de infraestructura y de cobertura de redes que no están saldados. Y si bien diferentes organismos nacionales y regionales están trabajando, desde la presentación de la pandemia, en solventar esos problemas, no están siendo suficientes. Entonces, es interesante pensar que, en este mundo en donde la conectividad es imperiosa, en este mundo en donde debemos entrar por autopistas de información, parece que los carriles del tránsito por estos lugares, por esta región, se vuelven muy lentos, y eso, digamos, hace que el malestar sea mucho mayor, porque sin conectividad no se puede acceder a ninguna de estas tareas, como decíamos, ni laborales, ni muchas veces de ocio también. Y por último, nos parece interesante pensar en este malestar que mencionan los estudiantes, sobre no poder adaptarse a las tecnologías o a los nuevos usos. Allí una dice que, bueno, que por ahí le parecería más común o más cómodo trabajar con lapicer y cuadernos, en vez de las videollamadas y las clases, y otro caso también dice que, para esta persona, las TICs no son algo que maneje con facilidad y naturalidad. Entonces nos parecía interesante rescatar estos ejemplos, porque cuando hicieron la producción de estas narrativas, los estudiantes ya habían podido, recibir y enviar los mails, leer textos en formato virtual, en PDF, participar de las clases por un pavimodal, o sumo, escribir ensayos, narrativas, todo a través de la virtualidad, y al mismo tiempo les parecía insuficiente, ¿sí? Justamente porque creen que sus conocimientos, sus usos, sus habilidades y competencias, no son las adecuadas para llevar a cabo estas tareas. Entonces, vemos cómo aparece la brecha nuevamente, pero desde la mirada sociotécnica, y no solo técnica, ¿sí? Hay un miedo, hay una resistencia, hay una desconfianza propia sobre sus aprendizajes y sus modos de ver este tipo de habilidades o trabajos que deben llevar con el mal visto. Bien. Entonces, como veníamos planteando, el otro punto a mirar es la mirada sobre el otro, digamos, ¿no? Y en este caso, la mirada sobre el otro, o la culpa justa en el otro, es sobre el docente. En las narrativas que vamos a estar viendo ahora, a continuación, digamos, lo que nosotros podemos observar, en un primer momento, es que nos parece que hay una mirada crítica sobre la función del docente en estos escenarios, pero aquí queremos detenernos e invitar a pensar que lo que ha sucedido, digamos, es que el docente no se ha podido adaptar, no a una cuestión de la enseñanza virtual, simplemente, porque no es pasar mis clases de una manera presencial a una manera virtual, sino que simplemente pasar una virtualización de la enseñanza implica, digamos, ¿no? Cambiar las formas de la cultura profesional. Lo que se le ha pedido al docente es que lo cambie de un día para el otro, en el hecho de sentir un ejemplo que sería como sacarse una remera y ponerse otra, ¿no? Entonces, en esta idea, nos parece que lo que esta narrativa está marcando de manera muy fuerte con algunas cuestiones sobre cantidades y duración de clases y de cantidades de hojas para leer, se trata de entender, digamos, que nos parece que si se cambia la forma, también se cambia el contenido, y que los procesos de mediación del acto educativo se mediatizaron en escenarios digitales. Es decir, que el cambio generado en los procesos de la virtualización ha producido sobrecargas en la organización de la producción del conocimiento, porque es el docente quien marca las formas y las pautas de esa producción. Y entonces, como el alumno no puede dar cuenta de eso, aparece una idea de estrés del aprendizaje, y nosotros decimos aparece una idea de un yo saturado. Lo mismo vamos a observar en la otra narrativa, principalmente en la segunda, donde también se maneja sobre la misma tendencia, de una idea de un yo saturado, de una lógica, de una producción de conocimiento de manera continua a las 24 horas, 24 por 7, como se ha planteado en algunos discursos. En cambio, en la primera, digamos, de narrativa que vemos acá en esta diapositiva, lo que nos parece importante resaltar es que lo que cambia es la forma de vincularnos. Es decir, la presencialidad requiere del cuerpo del otro, digamos, ¿no? Y se hace necesario ese cuerpo en el proceso de la comunicación presencial. Ahora, en la virtualización, digamos, esa idea de presencialidad, ¿sí? Ha sido reemplazada muchas veces por cuestiones de imágenes, como estamos mostrando ahora, por cuestiones de participación, digamos, y por cuestiones de interactividad, pero daría la sensación que eso no alcanza y eso genera un cierto malestar. Un malestar que también se pone en ejemplo en esta otra parte que es la mirada sobre nosotros mismos. Es decir, que en la mirada sobre nosotros mismos, cuando vemos la diapositiva, estamos observando algo sumamente similar a la mirada del otro en la última diapositiva que estábamos explicando. Es decir, que lo que está sucediendo acá es que esa idea de sentirse conectado pero solo, digamos, esa idea de estar como un conectado al vacío genera un malestar producto de que no se puede ser sumamente, no se puede formar parte de un ambiente digital participativo cuando es una de su cualidad. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo también en la diapositiva que sigue a esta narrativa y que también contempla el mismo eje es que lo que está sucediendo es extrañar al otro, digamos, es una presencialidad en el acto educativo y es ahí una idea del territorio, digamos, de poder tocarlo, de poder formar parte de esa ritualización del proceso comunicativo en la tarea de educar que con las tecnologías digitales redefinen esas formas de comunicación educativa. Entonces, nos parece sumamente importante comprender que en estos procesos de virtualización de la enseñanza una de las cuestiones que más los alumnos marcan con relación a los cambios es la ausencia del otro y esa no superación de la ausencia del otro supone entonces malestares constantes. Con respecto a estos malestares nos parece interesante poder resaltar el valor significativo que tuvo recurrir a narrativas como un método de recolección de información y emociones ya que es una narración en primera persona que para aflarseando a Riker pueden poner en palabras y las experiencias pero para eso tuvieron que llevar a cabo un proceso de resignificación de lo vivido de renombrar y de recrear los hechos elegidos para el relato. Y así contamos con 20 narrativas de nuestros estudiantes de nivel superior y quizá las adjetivaciones que más aparecen en estos textos tienen que ver con este tipo de emociones o de formas de describir lo que les pasa el desánimo el estrés el miedo. Me parece importante estas adjetivaciones porque en algún sentido la sociedad contemporánea se construye sobre un enunciado superyóico es decir sé feliz vivelo para de sufrir sé libre digamos y nos parecía que estas adjetivaciones y estas emociones que los alumnos están poniendo de manifiesto no hacían otra cosa digamos que sacar de abajo de la alfombra digamos todas estas expresiones que marcan que los alumnos o que en este tipo de sociedades existe en este sentido la posibilidad de estar triste o insegura Bien bueno muchas gracias por el espacio y estamos disponibles para el intercambio de preguntas luego Un saludo